Aprovechando la irritación social por el gasolinazo, fueron saqueados comercios del municipio de Veracruz. Comenzaron con la tienda Chedraú y Ponti, siguieron con FAMSA El Coyol, intentaron saquear Chedraú y Las Brisas donde hubo balazos. Desde ahí la situación se descontroló. Fueron víctimas de Atraco, Copel de Allende, la Plaza Nuevo Veracruz, FAMSA de Cuauhtémoc, de Esteban Morales y Cinco de Mayo, FAMSA en la Zona Norte, Aurrera del Coyol, Superche de Matadepita, Unoxo en la Zona Centro, Soriana Floresta, Soriana Los Pinos, Mega Las Palmas, Walmart Zona Norte donde incluso hubo detonaciones, Juguetirama del Coyol, Aurrera en Tejería, Soriana del Núcleo Deportivo, FAMSA, Coyol, Chedraú y Norte, entre otros. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Agachado! Cabe mencionar que 96 personas fueron presentadas durante el miércoles ante la Fiscalía General del Estado por haber participado en los actos vandálicos que afectaron diversos establecimientos comerciales en la zona Veracruz, Boca del Río, Jalapa, Tierra Blanca y en Coatzacoalcos. Se les acusa de delitos de asociación delictuosa, privación de la libertad, lesiones, daños, incitación a la violencia, robo agravado, terrorismo y motín. Con imágenes de Boga Reyes, para DEI Noticias, Laura Morales.